Acompaña a Isa Valen todas las mañanas en este grandioso recorrido Matutina para Adolescentes Un viaje en el tiempo con Isa Valen Buenos días, bienvenidos a Matutinas con Isa Valen Te invito a que te suscribas a mi canal y le des a la campanita de notificaciones También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizavalen77 La Matutina de hoy se titula La Masacre de Jonestown Romanos 12.1 nos dice Así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios Que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Así es como se debe adorar a Dios Comencemos El 18 de noviembre de 1978 ocurrió uno de los mayores suicidios en masa de la historia Sin embargo, el testimonio de los testigos que escaparon de aquel recinto en la selva Minutos antes de que todos murieran, cuenta otra historia Ahora podemos decir con seguridad que se trata de un caso de asesinato en masa, no de suicidio Y Jim Jones, líder del Templo del Pueblo, fue el autor intelectual de la tragedia Dirigió a sus seguidores en un asesinato suicidio en masa en su comuna en Guyana Exigiendo que todos tomaran una bebida de frutas mezclada con cianuro Los pocos miembros de la secta que se negaron fueron obligados a beberla a punta de pistola Y les dispararon mientras huían La cifra final de muertos fue de 913, incluidos 270 niños Jim Jones, un líder muy carismático Fundó el Templo del Pueblo en Indianapolis, Indiana En la década de 1950 En 1965 trasladó el grupo al norte de California Y se instalaron primero en Iucaya Y luego en San Francisco En la década de 1970 Su iglesia fue acusada por la prensa de fraude financiero Abuso físico de sus miembros y maltrato de menores En respuesta a las crecientes críticas Jones llevó a varios cientos de sus seguidores a Sudamérica en 1977 Allí, en la selva de Guyana Estableció un asentamiento al que llamó Jonestown Un año después Un grupo de antiguos miembros Convenció al congresista estadounidense Leo Ryan De que viajara a Jonestown e investigara la comuna Y el 17 de noviembre de 1978 Ryan llegó con un grupo de periodistas y otros observadores Al principio de la visita Todo estuvo bien Pero al día siguiente Cuando el grupo de Ryan estaba a punto de marcharse Varios miembros del Templo del Pueblo Se acercaron a ellos Y les pidieron ayuda para salir de Guyana Jones se angustió al ver que sus miembros querían marcharse Y uno de sus lugartenientes Atacó al congresista con un cuchillo Ryan escapó ileso Pero Jones ordenó entonces una emboscada para él y sus compañeros Él los hizo matar en la pista de aterrizaje Cuando intentaban subir a sus aviones Charter Jones dirigió inmediatamente a sus seguidores en el suicidio masivo Mientras les predicaba por última vez Sobre la belleza de morir Puede que algún día tengamos que dar nuestra vida por Jesús Pero él no nos pide que la tomemos nosotros mismos Él prefiere que cada día nos convirtamos en sacrificios vivos Testigos de lo que él ha hecho por nosotros Leamos una vez más el versículo Romanos 12.1 nos dice Así que hermanos yo les ruego por las misericordias de Dios Que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo Santo y agradable a Dios Así es como se debe adorar a Dios La matutina de hoy se tituló La masacre de Jonestown Mañana te espero con otra interesante historia Comparte y bendice ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!